Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Martínez. Soy el director de mercado en la división de industria y transporte. Y hoy voy a moderar el webinar este sobre estructuras multimaterial. Este webinar se enmarca dentro de la iniciativa Tecnalia Live, que muchos igual ya conocéis de algunos otros webinars. Os tengo que pedir que silencieis los micrófonos, es muy importante, para evitar ecos entre muchos participantes y cualquier eco puede crear bastantes molestias. Y también os tengo que indicar que tenéis la opción, a través del chat para ello, tenéis la opción de hacer preguntas, que las vamos a ir recopilando. Y luego al final de la ponencia de Maite, pues las iremos preguntando una a una. Yo estimamos que la ponencia de Maite va a durar unos 45 minutos y luego tendremos unos 15-20 minutos para las preguntas. Bien, la ponencia de Maite sobre estructuras multimaterial aglutina de algún modo lo que hacen diferentes áreas o plataformas dentro de Tecnalia en el ámbito del conformado metálico, fundición y siderurgia, materiales compuestos, tecnologías de unión, impresión funcional y tecnologías láscar para funcionalizar y para unir. Y básicamente lo que hacemos en el ámbito del cálculo y simulación, caracterización de materiales, de procesos, desarrollo de producto, de proceso y nuevos conceptos. Sí quería mencionar un poco el contexto en el que estamos y sobre todo los que estéis de empresa escuchándonos, que estáis sufriéndolo más que nadie. En un contexto en el que, por un lado, está el corto plazo del COVID, que pone una situación muy comprometida de recursos e inversiones a las empresas, pero también estamos en un contexto de automoción en el que lo que es la necesidad de financiar el vehículo eléctrico, pues está también presionando y tensionando mucho las estructuras financieras de las empresas de automoción. Bien, voy a presentar a Maite, a Maite Santos. Bien, Maite es responsable del ámbito de estructuras multimaterial de vehículo en el área de la industria de transporte. Es licenciada en matemáticas y especialidad en análisis numérico. Lleva ya 20 años de experiencia en la dirección y ejecución de proyectos de investigación, muchos de ellos en el ámbito del conformado de materiales. Desde que se incorporó a Tecnalia en 1995, su trayectoria profesional ha estado siempre vinculada a la I+.D. y gran parte al sector de automoción. Y durante los últimos años ha sido también responsable de tecnología y del área de automoción. Me gustaría destacar en el ámbito del conformado y especialmente de la forja, pues que ha publicado patentes. Bueno, tiene alguna patente y ha publicado 30 artículos. Y también destacar el premio que obtuvo de la Sociedad de Tecnos de Automoción por el desarrollo de una nueva línea de investigación denominada forja rotativa que básicamente permite un mejor aprovechamiento del material. Y por último, pues los proyectos, sobre todo los últimos 10-12 años, los proyectos que ha liderado con empresas de, pues digamos, bastantes exigentes del sector de automoción como el hoy en Volkswagen o como el Tier 1 Gestamp. Y sin más, pues le voy a dar paso a Maite. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pablo. Bienvenidos, como decía Pablo, a este webinar que queremos enmarcar dentro de los dos ámbitos estratégicos de Tecnalia, fabricación avanzada y movilidad sostenible. Bueno, os voy a dividir mi charla en tres partes. Una primera en la que haremos una primera aproximación y hablaremos de qué son las estructuras multimaterial. Nos centraremos después más en los materiales y los procesos que están relacionados con ellas. Y finalizaremos con unos ejemplos o casos prácticos de líneas de investigación que se están llevando a cabo junto con empresas del sector. Bueno, como contaba Pablo, ¿qué os voy a decir? Todo está cambiando. Estaba cambiando antes de esta situación especial que estamos viviendo, pero ya estaba cambiando todo a nuestro alrededor. No solo por la digitalización que estábamos viviendo, sino por la manera de comunicarnos, de visitar las ciudades, la manera en que comprábamos y que ahora todavía se ha visto modificada con esta situación excepcional. Y, por supuesto, el transporte estaba cambiando. En el caso de automación, sí quiero destacar que, como se mencionaba en el webinar organizado por Sermauto junto con KPMG la semana pasada, mencionaban que el sector ya estaba sufriendo una transformación y un cambio de paradoja hacia la nueva movilidad. A muchos os sonará las siglas o la palabra CASE, conectividad, autonomía, servicios de movilidad y electrificación. A nuestro alrededor todo estaba cambiando antes de esta situación. Pero es más, si nos centramos concretamente en el sector automoción, encontramos que en este momento hay retos a corto plazo que tenemos que solucionar. Se menciona que hay que mantener las plantas produciendo, hay que cambiar los métodos de hacer las cosas, la seguridad. Ahora lo más importante es mantener esa producción, conseguir llegar a un estado en el que estábamos antes de todo esto. Pero no podemos olvidarnos los problemas relacionados con el cambio climático. Esos problemas siguen estando ahí. La descarbonización es un hecho. Todos estamos siguiendo las noticias. Primero, resolveremos lo que se nos ha presentado, a lo que tenemos que dar respuesta de manera inmediata. Pero en paralelo tenemos que seguir pensando en esa descarbonización que sí o sí va a ser un hecho. A todo esto se unen las nuevas formas de movilidad que están apareciendo. Se habla del hyperloop, estáis viendo los aerotaxis, drones para repartir mercancías. En los nuevos vehículos la digitalización está por todas partes. Aparecen nuevas pantallas táctiles, hay conectividad coche-infraestructura, coche-coche, nuevos sistemas de seguridad. Todo esto que estamos mencionando hace que el peso del vehículo se vaya incrementando. Todo lo que le vamos añadiendo, tanto en seguridad como en conexión, hace que el peso del vehículo vaya sufriendo un incremento. Bueno, Pablo ya ha introducido un poco sobre el tema. Y como todos conocéis, sí que creo que merece la pena dar dos pinceladas sobre la contextualización mundial del sector. Como ya sabéis, después del dieselgate, las penalizaciones por exceso de cuota de CO2 no van a desaparecer. O sea, va a ser algo que se va a aplicar sí o sí. La presión que están sufriendo los OIM para desarrollar vehículos híbridos y eléctricos está creciendo, especialmente en Europa, en países como Alemania y Francia. Y China ya había intensificado en la última década su esfuerzo hacia el desarrollo del vehículo eléctrico. Si bien es cierto que ha apalancado en ayudas estatales. Este es un hecho muy importante porque actualmente y después de los cambios que puede provocar la pandemia mundial que estamos sufriendo, los fondos públicos puede ser que se redireccionen, con lo cual puede haber muchos cambios con respecto a este tipo de desarrollos. Además, los OIM, para poder afrontar estos costes, necesitan inversiones, nuevas inversiones. Los OIM, debido a esto, lanzan planes y acciones de reducción de coste que se despliegan a toda la cadena de valor. Por eso, si bien es cierto que durante los últimos años hemos estado viendo ciertas líneas de investigación en cuanto a nuevos materiales o nuevos desarrollos, el ahorro en costes que una vez más vuelve a priorizar y apretar a este sector puede hacer que haya nuevos cambios en cuanto a también todo lo que va a tener que ver con las estructuras multimateriales. El contexto del I+.D. en el sector automoción, como bien sabéis, ha estado siempre marcado por eficiencia en sus plantas. Los OIM, reducir el OE, incrementar la eficiencia de los equipos, reducir la mano de obra no cualificada y un incremento de producimiento. Además, una de las líneas más importantes de los últimos años, como estábamos mencionando, son las propulsiones verdes. Hoy vamos a hablar de vehículos híbridos, vehículos eléctricos, vehículos de hidrógeno. Todo esto va a convivir en el mercado. Por tanto, tiene que haber diferentes líneas de investigación abiertas a la vez. Y, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, incluso, al igual que en otros sectores, la digitalización es clave. Pero no solo la digitalización en el vehículo, sino la digitalización en las plantas de producción. En cuanto a las propulsiones verdes, aparecen nuevas oportunidades. Hay investigación en cuanto a las baterías, en cuanto a la gestión térmica, que es más compleja y crítica en estos vehículos. Y también, un hecho muy importante que va a influir directamente a lo que tiene que ver con los materiales, es la eliminación de los ruidos que hasta ahora se quedaban, de alguna manera, tapados o que no éramos conscientes debido a los propios motores de combustión. Bueno, nada, una pequeña anécdota. Siempre se ha dicho que la automoción tiene una historia de peso. Cuando salió el Ford T de la Ford Company Motor, le salió a 540 kilos. Pasados unos años, el Ford Taunus ya pesaba 1.020 kilos. Casi 100 años después de salir el Ford T, encontrábamos diferentes generaciones del Ford Mondeo que estaban ya entre 1.300 y 1.600 kilos. Es verdad que no estamos hablando del mismo tipo de coches, pero sí bien es cierto que a medida que vamos aumentando la seguridad, a medida que vamos implementando nuevas ayudas a la conducción, el peso de los vehículos va a aumentar. Os voy a poner un ejemplo de uno de los vehículos eléctricos. Tiene un poco de retardo, perdonad si veis las cosas del directo. Bueno, os voy a poner un ejemplo de uno de los vehículos eléctricos, como es el Jaguar E-Pace, que tiene ya un peso de 2.250 kilos. Estamos hablando de un vehículo que podemos considerar SUV. Es un vehículo que se ha creado con una plataforma nativa para vehículo eléctrico. Esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Hasta ahora se han ido haciendo adaptaciones de vehículos que ya estaban en el mercado para convertirlos en híbridos, en eléctricos, pero tenemos que tener en cuenta que los vehículos ya se conciben desde el punto de vista de la electrificación. Este es un ejemplo. Como sabéis, Jaguar hace siempre mención a que ellos apuestan por el aluminio frente a su competidor Volvo. Sin embargo, este vehículo en el que podemos encontrar en su mayoría aluminio pesa 2.250 kilos. Aquí tenéis una aproximación de ciertos sistemas del vehículo en el que veis de qué estamos hablando. Por ejemplo, un tema muy importante es que el Jaguar ya integra el Battery Boss dentro del Boding White y tenemos, por ejemplo, un peso de 86 kilos en todo lo que tiene que ver con el Battery Housing. Y no podemos olvidar componentes como las llantas que están en 135 kilos. Cuando pensamos en aligerar, tenemos que pensar en el vehículo completo. Como os decía, la automoción es una historia de peso, pero de peso en nuestro PIB. Estamos hablando de alrededor del 10%. Peso en cuanto a tecnología e innovación. Es una de las empresas que siempre ha estado, ha sido puntera en nuevos desarrollos. Primero implementándolo en coches de gama alta para luego llevárselo a los coches de serie media-larga. Y también en cuanto a impacto exterior. Como veis aquí, de las cifras que presenta Cernauto, somos el segundo productor de vehículos en Europa. El noveno en el mundo. Tenemos 17 plantas de fabricación de vehículos y más de 1.000 fabricantes de equipos y componentes. Por esta razón, creo que tenemos que seguir luchando por mantener al sector donde está. Bueno, con toda esta situación que os contaba, el sector automoción, con toda la incertidumbre que existe, se enfrenta a las restricciones medioambientales que se encuentra de toda la humanidad. La reducción de emisiones, ahorro energético y, por supuesto, y no podemos olvidarnos del aprovechamiento de las materias primas. Muchas veces cuando pensamos en el sector automoción, estamos solo pensando en el aligeramiento, en el ahorro de CO2 que va a provocar el vehículo. Pero tenemos que pensar que los materiales que utilizamos en el vehículo también pueden contribuir al cambio climático. Por ejemplo, utilizando menos material o menos desperdicio en cada uno de los vehículos y también con su reciclado reaprovechamiento. Bueno, todo esto, todas estas restricciones, las podemos ver como una amenaza o las podemos ver como una oportunidad. Bueno, pues en Alemania las ven como una oportunidad. La Agencia de Desarrollo Económico Alemana, en un documento del año 2019, presenta las oportunidades que da el aligeramiento a sus empresas. Habla de la posibilidad de crear nuevos productos más competitivos, hace hincapié en lo que supone el ahorro de 100 kilos en un vehículo en cuanto a combustible y también hace hincapié en lo que supone en la aeronáutica. Porque no olvidemos que el sector transporte comparte sinergias que pueden dar lugar a nuevas oportunidades. Pero con todo este entorno, todos nos preguntamos cuáles serán los materiales del futuro que irán en el vehículo, en el de combustión, en el vehículo eléctrico. Cuáles serán los procesos que conseguirán o que harán que estos materiales se integren en los vehículos. Porque muchas veces es el proceso el que de alguna manera impide que el material se integre. ¿Por qué? Porque en algunos casos debemos de ser capaces de introducir el material en series largas, con las carencias de fabricación altas. Entonces, ¿qué combinaciones nos vamos a encontrar en los vehículos? Y sobre todo, y muy importante, si estamos hablando de que va a haber diferentes materiales, ¿cómo los vamos a unir? ¿Cómo los vamos a ensamblar? ¿Qué se van a encontrar en su entorno? Bueno, este es un pequeño resumen que hace la agencia alemana, como os comentaba antes, la referencia que os mencionaba, del estado actual y de lo que ellos esperan que va a llegar. En serie pequeña, hablamos de fibra de carbono, todos conocemos la experiencia del PMV-I3. En serie corta-media, podemos encontrar soluciones en aluminio, combinaciones de aluminios-aceros, pero cuando nos vamos a la serie larga, todavía sigue predominando el acero. Sí que es verdad que lo que esperamos es que haya cada vez una mayor presencia de combinaciones de aluminio y acero. De hecho, empiezan a aparecer soluciones de este tipo, pero el futuro, ¿cuál es el futuro que viene? Pues el futuro que ellos ven o que deberíamos de llegar a conseguir es el combinar materiales, estructuras híbridas y además funcionales. En muchos casos, introducir un nuevo material puede ser difícil, pero si a ese nuevo material le damos un valor añadido, como que además interprete alguna de las funcionalidades del vehículo, puede ser la manera de que consigamos dar valor a ese nuevo material a la vez que aligeramos. Bueno, llevo un rato nombrando a las estructuras multimaterial, el webinar se titula Estructuras Multimaterial. Nada, solo una pequeña mención. Cuando pensamos en una estructura multimaterial, a todos nos viene a la cabeza vehículos como el BMW Serie 7, el Audi A8, pero quiero también destacar la importancia de los componentes multimaterial. Componentes multimaterial, como veis ahí, uno de los ejemplos de Pilar A, en el que se combinan materiales metálicos y materiales compuestos, pero también tenemos que pensar, por ejemplo, en frenos que puedan combinar aluminios y aceros. Podemos pensar en llantas, que tengan materiales plásticos con materiales metálicos. O sea, el multimaterial lo podemos encontrar en el vehículo en cualquier componente o en cualquier sistema. Bueno, pues, cuatro razones de peso para implementar y para apostar por las estructuras multimaterial. Hay cuatro ejes muy importantes a los que dan respuesta a las estructuras multimaterial. La sostenibilidad medioambiental, ya hemos comentado, creando transportes más ligeros. La seguridad, porque mediante el diseño inteligente de elementos estructurales podemos, y la integración de materiales avanzados, podemos proporcionar mayor seguridad en algunos de estos componentes, incrementando, por ejemplo, su resistencia. Una mayor competitividad, porque, como decían los alemanes, el incrementar, el desarrollar este tipo de productos, nos posiciona de cara a otros países de una manera más competitiva. Y, además, damos respuesta a las nuevas formas de movilidad. Bueno, la máxima de las estructuras multimaterial. El material adecuado en el lugar adecuado, veías en el título. Y es que esa debe de ser la respuesta. No debemos de intentar sustituir un componente o un sistema completamente. Y, obviamente, siempre debemos pensar, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? ¿Y dónde lo necesito? Y, también, muy importante, ¿para qué mercado va dirigido? Como veíais antes, las soluciones no son las mismas en una serie corta que en una serie larga. En muchos casos, una solución que nos vale para una serie corta o un city car, no es aplicable a un vehículo tipo SUV. Solo quiero transmitiros un mensaje. Cuando hablamos de estructuras multimaterial, tenemos que pensar también en las soluciones monomaterial. O sea, no tiene por qué ser la solución el multimaterial, sino en muchos casos, y algunas de las líneas que os voy a presentar, es todo lo contrario. Siempre, las estructuras multimaterial no son un driver por sí mismo. Tenemos que ver a qué necesidades necesitamos responder. Y, en ese análisis, pues, hacernos preguntas sobre cuál es la motivación para que el componente o el sistema tenga que ser multimaterial y qué ventajas me ofrecería de pasarlo a una sola estructura de un material. Habéis visto la semana pasada, creo que fue cuando publicaron, Tesla acaba de pasar de 70 componentes a 2 componentes. Es una solución que le ofrece ciertas ventajas, con lo cual siempre debemos evaluar si lo que necesitamos es una estructura multimaterial o, en el caso, por ejemplo, de pasar, como en el caso de Tesla, a menos materiales, vamos a tener un ahorro en las uniones, vamos a poder fabricar geometrías más complejas, pero también, en este caso, perderíamos flexibilidad, la reparación sería más compleja. O sea, no hay nada blanco ni negro. Siempre vamos a necesitar ponderar qué es lo que necesitamos, para qué sector y cuáles son las especificaciones. ¿Cuáles son los beneficios de las empresas cuando deciden involucrarse o apuestan por los desarrollos necesarios para hacer realidad las estructuras multimaterial? Aquí debemos de tener en cuenta toda la cadena de valor, desde las empresas que desarrollan la materia prima, que están trabajando muy duro para desarrollar nuevos materiales que nos permitan este aligeramiento con mejores propiedades, los fabricantes de equipos que hacen posible que luego esos materiales los podamos transformar, y, sobre todo, los componentistas, que tenéis que adaptaros a estos nuevos procesos manteniendo los costes y los tiempos de producción que os requieren los OEM o los Tier 1. Entonces, cuando pensemos en por qué para nosotros es interesante apostar por las estructuras multimateriales en nuestras empresas, debemos pensar en un incremento de competitividad y posicionamiento internacional, en una adquisición de conocimiento estratégico que va a llegar, que nos lo vamos a encontrar, en nuestra contribución a una reducción en el consumo de energía y emisiones, y como os decía, no se nos olvide el aprovechamiento de las materias primas, en una reducción o no reducción, pero sí que cuando introduzcamos un nuevo material, al menos consigamos los mismos tiempos y costes que tenemos con los materiales que más conocemos. Y, por supuesto, que estos nuevos materiales nos permiten seguir manteniendo la calidad y la tendencia o necesidad de ir hacia los cero defectos que necesitamos en el sector. Bueno, ¿y cómo conseguimos estas estructuras? Pues, desde Tecnalia hemos identificado tres líneas de trabajo importantes para llegar al desarrollo de estas estructuras multimateriales. Hablamos de nuevos materiales, hablamos de nuevos procesos de fabricación avanzados, porque ya no van a ser los procesos que estábamos utilizando hasta ahora. Estos nuevos materiales nos obligan a desarrollar nuevos procesos. Y me vais a permitir que considere las uniones como un proceso aparte. ¿Y por qué? Por la relevancia que tienen las uniones en todo lo que tiene que ver con el multimaterial. El hecho de no conseguir desarrollar una unión óptima entre dos nuevos componentes o dentro de un mismo componente puede hacer que nuestra solución sea fallida, como todos sabéis. No estoy descubriendo nada nuevo, pero sí lo que quiero indicar con esto es que tiene un impacto lo suficientemente relevante en las estructuras multimateriales como para considerarlas en la parte de los procesos. También tenemos que ser muy cuidadosos con lo que implica el transformar o el cambiar un componente que estamos fabricando ahora en un material a otro material. Si estamos fabricando un material en acero, no es tan sencillo como, pues ahora lo fabrico en aluminio. Tenemos que volver a rediseñarlo, calcular que cumple sus especificaciones, estudiar y conocer mejor esos nuevos materiales que en algunos casos son nuevos para nosotros porque históricamente hemos trabajado, por ejemplo, con aceros y aparece el aluminio por primera vez o las fibras de carbono, los procesos de fabricación, como os decía, los procesos de unión y, por supuesto, acabar con la validación de ensayos. Esta línea de desarrollo en algunos casos puede venir solo marcada por uno de los puntos, pero sí quiero destacar la importancia de que tenemos de tener en cuenta todos ellos. Y aquí voy a hacer una pequeña mención a otros sectores. ¿Por qué? Porque es muy importante que tengamos en cuenta lo que os comentaba. Los retos y los drivers pueden ser diferentes, pero muchas de las experiencias, tecnologías, es importante compartirlas porque nos ayuda a aprender de experiencias de otros sectores. Por ejemplo, en el caso del sector aeronáutico, el sector aeronáutico es un sector ligero por definición. Cuando diseñan están pensando en que el avión tiene que ser ligero, es algo trivial para ellos. Pues cuando en automoción intentamos pensar en el aligeramiento, es verdad que me diréis, es que no tiene nada que ver, los materiales no son los mismos, las especificaciones no son las mismas. Eso es cierto, pero debemos compartir y ser capaces de ver que podemos encontrar experiencia, por ejemplo, con los materiales compuestos en un sector en el que, aunque no van a ser los mismos materiales o las mismas especificaciones, sí podemos sacar experiencias útiles. En el caso, por ejemplo, del sector automoción, en este momento uno de los drivers principales es la legislación, todo el tema que comentábamos de emisiones. En el sector aeronáutico llevan ya años marcados por incrementar esa productividad de la cual son expertos en el sector automoción. El sector automoción ha estado siempre marcado por productividad y costes. Aquí también podemos compartir experiencias. Y en el sector ferrocarril, pues tiene unos drivers totalmente distintos, pero estamos pensando también en incrementar vida útil, en coste en uso de esos materiales, con lo cual, como veis, yo creo que merece la pena que compartamos todas esas experiencias. Bueno, voy a entrar en la parte de materiales y procesos. Sin más, como os decía antes, el aligeramiento es uno de los drivers principales, pero no es el único. Siempre debemos de tener en cuenta todos estos puntos que hemos mencionado. Hace unos años se esperaba que los materiales ligeros crecieran significativamente en el sector automoción y en especial en los coches y en las camionetas. Con respecto a otros sectores, como os mencionaba, como es el aeronáutico, los incrementos eran muy pequeños porque ya son ligeros por naturaleza. Su mentalidad es hacia esos materiales y en el sector ferrocarril, si bien es verdad que, por ejemplo, en los tranvías, pues no es necesario abordar este tipo de soluciones por el momento, pues sí que en los trenes, por ejemplo, de alta velocidad, pues son situaciones que se pueden asemejar en algunos casos al sector automoción. Pero ¿por qué no sustituimos ya los materiales? Si estamos diciendo que es tan fácil, ¿no? Tenemos materiales como los aceros de alta resistencia, que tienen un peso de una reducción del 20% comparado con aceros medios. Estamos hablando de aceros de menos de 500 megapascales. Pues si introducimos un acero de alta resistencia, podemos llegar a reducciones del 20%. Si introducimos un aluminio, estamos hablando del 40%. Si nos vamos a los materiales compuestos, incluso del 60%. Esto parece evidente, pero si vemos la imagen de al lado, del análisis de los vehículos actuales, vemos que todavía más del 60% del vehículo está constituido por aceros de menos de 500 megapascales. ¿Y qué es lo que esperamos que haya? Pues no tengo la solución a todas las preguntas que hemos estado haciendo antes. No va a haber un material del futuro. No vamos a poder decir, estemos todos tranquilos porque este acero de 1050 megapascales va a ser la solución o los aluminios de la serie 7000 lo van a solucionar todo. Nos vamos a encontrar un mix dentro de los vehículos. Se mantendrán, o eso es lo que esperamos, se mantendrán materiales como hasta ahora, pero sí que cada vez más las estructuras tendrán una variedad de materiales con las que tendremos que convivir y que tendremos que entender. Y en el caso de los nuevos vehículos eléctricos, recordaros también que el peso influye en la autonomía del vehículo. No en tanta medida como los desarrollos de nuevas baterías, pero es importante porque todo el peso que viene sumado por las baterías, las cajas de baterías y los nuevos sistemas que comentábamos antes, lo que viene también con la conducción autónoma, implican que tengamos que seguir pensando en este tipo de soluciones. Y un pequeño apunte, como os decía antes, no podemos hablar solo de multimaterial, debemos hablar también de multifuncionalidad. En muchos casos, la manera de introducir una funcionalidad añadida, como puede ser una botonera digital, implica un material plástico, con lo cual debemos estar abiertos a esos nuevos cambios y entender también su comportamiento. Bueno, con respecto a los procesos que se espera tengan un incremento en los próximos años, Bueno, pues en el Car Reset Group, en el informe que presentó, mostraba ya que la tecnología de estampación en caliente va a seguir creciendo, como podéis ver aquí en esta línea azul. Es un crecimiento lineal, por lo que os decía, los materiales tienen que ser más resistentes, lo cual nos va a ayudar a hacer componentes de menos espesor y la estampación en caliente, pues resuelve parte de este problema. Pero no podemos olvidarnos también de los nuevos aceros que están apareciendo en frío, de aceros como los de tercera generación. Y luego vemos un incremento exponencial de tecnologías como la impresión 3D, que vamos viendo ya resultados todavía muy preliminares, pero que tenemos que estar atentos. En cuanto a las uniones, las uniones son clave para todo esto. Las uniones tradicionales, las soldaduras, no valen en estos casos. Pero ya no solo por la complejidad que puede tener un acero con un aluminio o un metal con un composite, sino porque nos estamos encontrando aceros de muy diferente tipo y con diferentes grados de fusión. El año pasado, en el congreso de joining del Automotive Circle, nos recordaban que la variedad de aceros que están desarrollando en este momento los diferentes aceristas es muy, muy variada y nos encontraremos aceros de 500 megapascales frente a aceros de 1.000 megapascales, frente a los aceros de estampación en caliente de 1.500, 2.000 megapascales y además probablemente con una extrusión de aluminio al lado o con un casting de aluminio. Con lo cual, la manera de concebir las uniones es distinta. La tecnología que más va a crecer o que más espera que crezca, y en esta jornada que os comentaba, hubo una unanimidad en cuanto a la importancia que van a tomar son los adhesivos. Los adhesivos, desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista de sellante. Os mencionaba antes la importancia del ruido en el vehículo eléctrico. Los adhesivos, junto con las uniones mecánicas, hacen que se amortigüe este ruido. En el caso de las uniones mecánicas, estamos hablando de uniones mecánicas avanzadas. ¿Por qué? Porque todos conocemos el Shakespeare River, el remachado de toda la vida que ya tenéis en muchas de vuestras fábricas. Pero es que ahora estamos hablando de poder remachar, por ejemplo, un acero de 1.500 megapascales con un aluminio de la serie 6.000. Con lo cual, los materiales del remache, el proceso e incluso la corrosión que puede aparecer, es todo un reto por resolver y en el que se está trabajando. Bueno, un breve resumen sobre los retos tecnológicos que nos vamos a encontrar. Por supuesto, no quiero olvidarme de la digitalización, la automatización de los vehículos, la electrificación, pero estamos hablando en esta charla de los materiales, de los procesos. Entonces, los retos tecnológicos están en el desarrollo de los nuevos materiales metálicos, materiales cada vez de mayor resistencia, que sí que nos van a dar una solución en cuanto a aligeramiento, pero que son muy difíciles de conformar. Aceros de baja densidad, nuevas aleaciones de aluminio con mayores abragamientos o con propiedades mecánicas diferentes. En cuanto a materiales compuestos, seguimos trabajando en la automatización y en conseguir materiales low cost, un precio, uno de los grandes impedimentos de que estos materiales entren en los vehículos. Muy importante las líneas que hay sobre reciclado, hablábamos antes de sostenibilidad, los materiales tienen que ser sostenibles. Y luego repetir el tema de materiales multifuncionales, las tecnologías de unión, el desarrollo de fabricación de piezas cada vez más complejas, como mencionábamos antes con el vehículo de Tesla. Estructuras biónicas, que esto lo vemos como algo todavía muy rompedor. Luego os enseñaré un pequeño ejemplo, pero que ya empezamos a ver ciertas tendencias y en Europa se ha creado una línea de investigación muy, muy relevante sobre este tema y nuevas funcionalidades mediante impresión 3D de circuitos, la esmatización de los elementos estructurales. Bueno, voy a entrar ahora a contaros una serie de casos prácticos en los que solo os voy a dar una pincelada. Estos son ejemplos de proyectos desarrollados con empresas que sí que os quiero mostrar un poco las líneas de investigación en las que se está trabajando desde Tecnalia junto a empresas relevantes del sector. Si bien es cierto que aquí, y os voy a ser sincera, en algunos casos no voy a poder luego responderos a todas las preguntas, pero os pondré en contacto con mis compañeros que más han estado involucrados en estos proyectos, sí quiero daros al menos una pincelada de diferentes ámbitos en los que estamos trabajando dentro de Tecnalia. Y voy a empezar por un proyecto que creo que es el ejemplo por excelencia de todo lo que os estaba contando. Y es un proyecto denominado ECOBOS en el cual, como veis, hay empresas muy relevantes del sector. Tenemos la participación de Gestam, de dos empresas del grupo CIE Automotive, Gombarri, empresas más transversales como puede ser 3M, enfocada a soluciones en uniones adhesivas, Bigotec, automatizaciones, Tecnomatrix. Este proyecto ha tenido como objetivo... Si consigo pasarla... Ahora. Ha tenido como objetivo una reducción de peso del 20% en los sistemas que os voy a contar ahora. Y además una reducción de coste en comparación con los procesos actuales, con los materiales que se están utilizando, así como una mejora de las propiedades de esos materiales y también el desarrollo de diferentes métodos de unión. Se ha trabajado en tres demostradores, un anillo de puerta liderado por Gestam, un subchasis trasero liderado por CIE Automotive y un brazo de suspensión o Camerlin liderado también por Gestam. En este caso os voy a dar unas pinceladas sobre dos de ellos, el anillo de puerta y el brazo de suspensión. Con respecto al anillo de puerta, pues el objetivo era desarrollar una solución avanzada y viable técnica y económicamente. Muy importante. Porque son proyectos de investigación que tienen que tener una orientación a soluciones que luego puedan ser implantadas. En este caso partíamos de un anillo de puerta en el que se iba a trabajar sobre uno de los componentes. Ese componente seleccionado fue el pilar B que veis aquí en amarillo. Y el objetivo era aligerar el anillo de puerta a través del pilar B. En este caso, como os decía antes, no estamos hablando solo de sustituir el material actual por otro material que nos permita aligerar, sino que estamos hablando de que este nuevo material tiene que ser capaz de luego ser unido con la talonera y el pilar A. Pues en este sentido se ha trabajado en el aluminio y en la tecnología de estampación en caliente. No voy a entrar al detalle, como os decía, lo que quiero daros son unas pequeñas pinceladas de los trabajos que se han realizado, pero se ha trabajado en estampación en caliente para el desarrollo de ese pilar B, que hasta ahora se fabricaba en estampación en caliente de acero con dos materiales distintos y en este caso se sustituía por un pilar completamente desarrollado en aluminio. Bueno, el aluminio, nada brevemente, o sea, tenemos que calentarlo hasta una temperatura de solubilización, después se conforma a una temperatura por encima de 400 grados y durante el propio proceso de conformado se templa para después pasar, en función del material que sea, pues a un envejecimiento que puede ser natural o artificial. En este caso se ha trabajado en diferentes alternativas. Pues durante el proyecto lo que hemos hecho desde Tecnalia es trabajar junto con Gestam en definir la ruta óptima de ese proceso, tanto en tiempos de ciclo, temperaturas adecuadas, en combinación de parámetros de prensa, en la caracterización termomecánica de estos materiales, porque si bien es cierto que el aluminio lo llevamos transformando en frío durante muchos años, pues en caliente su comportamiento es distinto. Tiene dependencia, por ejemplo, de la velocidad de deformación. Tenemos que aprender y conocer el comportamiento de estos materiales. Para ello hemos utilizado un equipo singular que nos permite obtener estas curvas a diferentes temperaturas y strain rate. Muy importante y como todo el desarrollo de nuevos procesos, simulación numérica del proceso de estampación, teniendo en cuenta todos los factores termomecánicos, fricciones. Y se ha hecho un estudio tribulógico muy relevante, ya que estamos encontrándonos con una nueva experiencia en cuanto a cómo se comporta ese material caliente con unos utillajes en espesores pequeños, además, porque no estamos hablando de aluminio fundido que todos podemos conocer o forja de aluminio, sino que estamos hablando de un material de un espesor pequeño que se nos va a enfriar más rápido. Y, por supuesto, se ha trabajado también en que una vez conformado el pilar B, cumple con las propiedades que pide el sector, que pedía ese componente en concreto. En paralelo, además, Gestamp ha trabajado en todo lo que tiene que ver con la unión de ese pilar B con el resto de componentes. Y, bueno, el resultado ha sido una reducción del 15% del anillo de puerta y un proceso de fabricación listo para su industrialización. En este momento podemos decir que el resultado del proyecto ha sido satisfactorio. Con respecto al otro... Y voy a empezar a correr un poco, porque las estructuras multimateria son apasionantes. Voy a empezar a correr un poco. El otro caso que os mencionaba es un camberlín que la solución actual constaba de dos piezas soldadas en acero que pesaba del orden de un kilo y se ha trabajado en sustituir esta solución con una solución multimaterial en la que se han combinado materiales compuestos. Veis aquí en esta foto. Y también estas zonas de aquí serían aluminio. Y se ha trabajado muy intensamente también en toda la unión de estos nuevos componentes. Como os decía, el componente actual tiene soldadura, pero aquí estamos combinando materiales que han requerido de desarrollos en adhesivos que han obtenido muy buenos resultados. Aquí podéis ver toda la línea de trabajo. Pues se ha trabajado en simulación, en el diseño de la nueva ruta de proceso, junto con Gombarri. Se ha trabajado en todo el corte de los stacks y el recanteo también de las preformas 3D. Y finalmente se han fabricado las piezas con, como os decía, con uniones adhesivas en colaboración con 3M. Aquí veis algunos de los prototipos que posteriormente se han ensayado obteniendo muy buenos resultados. Y ahora voy a hacer un caso totalmente distinto. Como os comentaba antes, no podemos olvidarnos del aprovechamiento de los materiales. En este caso, es lo que se buscaba. Por un lado, se buscaba un ahorro de material, pero también el desarrollo de un producto con mucho más valor añadido. En este caso, en este proyecto, se quería desarrollar un proceso para las coronas del diferencial que actualmente se forjan en caliente. Veis aquí arriba lo que se obtiene actualmente que sí está fabricando. Son unas coronas que son similares a un donut, pero con alguna geometría interior para pasar a obtener el dentado de los dientes directamente con deformación. Esto, por una parte, tiene la ventaja de que vamos a ahorrar material y por otra, que las propiedades que le vamos a dar al componente son muchísimo mejores. ¿Por qué? Porque no estamos contando la fibra cuando mecanizamos los dientes. Como no cortamos la fibra, esas propiedades del material forjado se mantienen, lo cual nos va a permitir, junto con el OIN, la posibilidad de reducir el tamaño de ese componente. En este caso, el desarrollo se ha basado en una ruta de fabricación híbrida. Se hace una forja en caliente convencional, como es la que se hacía hasta ahora, pero modificando la preforma y luego con un nuevo proceso avanzado, avanzado, si consigo yo avanzar, aquí está, que se llama forja rotativa, que llevamos trabajando desde Tecnalia con la empresa DEN durante muchos años, en el que tenemos un equipo disponible para hacer este tipo de pruebas y prototipos iniciales, se ha desarrollado la nueva corona. Como veis, la forja convencional consiste en dar un golpe para por compresión obtener una geometría y en este proceso de forja rotativa, lo que hacemos es rotamos el material y con una inclinación en el útil superior conseguimos una zona de contacto más pequeña y por tanto, esfuerzos mucho menores y el camino de deformación al considerarse de formación incremental, lo que conseguimos es mayores deformaciones que con forja convencional. Bueno, pues en este proyecto hemos conseguido sobre un componente de más de 5 kilos un ahorro de prácticamente un kilo de acero por componente y además el coste de la inversión en el nuevo proceso tiene un retorno por el número de referencias que se fabrica actualmente menor de 4 años. Este es otro ejemplo muy importante. ¿Por qué? Porque antes hablábamos de aceros de alta resistencia. Hablábamos sobre todo de hot stamping. Hay un crecimiento en el hot stamping pero bien es cierto que el hot stamping está en manos de muy pocas empresas. Es un proceso muy complicado en el que hace falta un alto nivel de expertise y la forja, perdón, la estampación se me va lo de la forja. Ha dicho Pablo que llevo muchos años trabajando en forja. La estampación en frío es una de las tecnologías más habituales en las empresas. En este caso la empresa Garita tenía como inquietud el trabajar ya en estos materiales materiales de tercera generación con el objetivo de aligerar sus componentes. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en el body white, estamos pensando en los chasis pero se nos olvida que dentro del vehículo hay un montón de sistemas que todavía están por optimizar. En este caso por ejemplo un asiento es una las piezas perdón del asiento son piezas de gran responsabilidad por el tema de seguridad que involucra el asiento. En este caso se ha trabajado en el acero con el acero perdón Fortifor 1050 en el que se ha conseguido disminuir un componente que actualmente se fabricaba 2,2 milímetros a 1,8 milímetros con el ahorro en peso que eso supone pero además se ha desarrollado toda la metodología virtual para poder definir nuevos procesos y nuevos componentes con estos nuevos materiales. Podemos decir que en este momento Garita está preparada para abordar la llegada de estos materiales. Otro ejemplo que tiene que ver con el high pressure diecasting con el aluminio es un proyecto que se está realizando con Ford en el cual se ha tomado como business case un crossbin member en el que el objetivo no es tanto aligerar porque es un es un componente que se está fabricando en aluminio sino el conseguir una aleación nanoreforzada que nos ayuda nos ayuda a incrementar el alargamiento del componente y eliminar el tratamiento térmico. En este caso estamos buscando reducción de costes y a la vez se está trabajando también en desarrollar nuevos materiales para los utillajes porque algunas de estas soluciones pueden pasar por desarrollar materiales para el high pressure diecasting que requieran de nuevas soluciones en los utillajes. Por tanto, se trabajan recubrimientos mediante proyección térmica para los utillajes, para los insertos que irían dentro del proceso de high pressure diecasting. Yo mencionaba antes estructuras biónicas. En este caso es una de las líneas importantes del proyecto también porque se está trabajando en el diseño de este componente lo que llaman bioinspirado. O sea, mediante bases de datos biónicas se está haciendo un diseño y unas modelizaciones asociadas a este componente. Aquí podéis ver pues algunas de las iteraciones que se están haciendo en cuanto al componente inicial que estaba formada por tres piezas, la definición del espacio que hay que cubrir con sus especificaciones y los diferentes estudios y análisis que se están haciendo desde el punto de vista de lo que puede ser la estructura biónica pero también de lo que tiene que ser luego su proceso de high pressure diecasting. Bueno, de este proyecto todavía nos podemos enseñar mucho pero bueno, dentro de, espero poco tiempo, podremos tener disponible este componente en nuestra planta de Irún donde realizaremos las pruebas asociadas al componente que os mencionaba. Uniones, pues en uniones otro proyecto relevante que podemos mencionar es un proyecto en el que se ha trabajado junto con FIAT en el desarrollo de una solución multimaterial que utilice que de alguna manera que se busca en este proyecto. En este proyecto lo que queremos es que la barra superior del techo se pueda fabricar en un material más ligero, en este caso es fibra de vidrio si no me equivoco sí, y unirle unos refuerzos o unos soportes de acero que nos permitan unirlos fácilmente con el resto de la estructura. En este caso estamos evitando que en la parte de ensamblaje posterior tengamos el problema o tengamos que buscar una solución sino que ya este componente tendrá en los laterales un desarrollo en el que incluimos una unión mediante láser de acero para facilitar esa unión posterior. El arco del techo como os decía se ha pasado a fibra de vidrio con una reducción además del 20% y se ha trabajado muchísimo en toda la automatización de esa unión se ha desarrollado dentro de un robot un sistema que sea capaz de presionar y hacer la unión a la vez con la geometría del arco del techo. Y bueno las nuevas uniones multimaterial que os comentaba antes requieren de nuevos estudios en cuanto a su modelización también. Vamos a tener nuevos modelos en los vehículos vehículos completos que cuando se diseñan hay que simularlos a crash y actualmente esas nuevas uniones no están todavía desarrolladas porque lo habitual lo que habéis visto que nos encontramos todavía en el vehículo son los aceros con lo cual las soldaduras es algo que todos encontramos en el estado del arte que tenemos conocidas pero si nos encontramos por ejemplo que tenemos que ensayar un vehículo en el que tenemos un battery box en el que estamos uniendo aluminios destruidos con aceros o incluso con tapas de materiales compuestos ¿cómo modelizamos todo eso para poder introducirlo en el vehículo completo? Bueno pues en esta línea estamos trabajando junto con Autotech Engineering en el centro de IMAX de Gestam con la Universidad de Mondragón y con la Universidad del País Vasco en el desarrollo de esos nuevos modelos numéricos y esas cartas de materiales específicas que van a tener en cuenta no sólo el comportamiento perdón la historia de los materiales que vamos a unir si el material viene estampado en caliente si el material viene extruido si el material viene fundido sino también que vamos a tener en cuenta cómo se comportará la unión debido a la corrosión a medida que va pasando el tiempo que igual es la degradación que va a tener y que podría provocar un fallo en todo el vehículo Bueno no voy a entrar en detalle y yo para terminar sí que quería mencionaros y aquí sí que es súper breve porque este viernes contamos con un webinar especial sobre este tema un tema muy muy relevante que no debemos de perder de vista que es verdad que los que venimos de los materiales todavía nos cuesta ver pero que es la impresión funcional y en especial lo que es la electrónica impresa en un vehículo estamos hablando de que puede haber de 2 a 3 kilómetros de cables puede suponer del orden de 40 kilos de peso o más de 80 sensores todo esto contribuye al peso del vehículo con lo cual no podemos olvidarnos para finalizar si os quiero mostrar si me deja la presentación ahora un ejemplo de Jaguar Land Rover que bueno además ellos están publicitando muchísimo este tipo de desarrollos ellos si veis en su página están hablando de que han sido capaces de sustituir más de 100 sensores con impresión perdón han sustituido las ECUs tradicionales imprimiendo los circuitos directamente entonces sobre esto bueno os hablarán mis compañeros en más detalle yo tampoco es que como os decía no soy experta en esta tecnología pero creo que todos debemos aprender porque los nuevos materiales van a necesitar de una nueva funcionalidad de nuevas características que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que ir poco a poco adquiriendo nuevos conocimientos y bueno me he pasado del tiempo Pablo me va a matar pues como os decía el mundo de las instituciones multimaterial nos puede dar para varios para varios webinars he querido resumiros un poco todas las líneas de trabajo que se están moviendo y me he dejado muchas de verdad o sea así que me gustaría que cualquier inquietud que tengáis pues nos la hagáis llegar a través del email y os intentaremos contestar agradecer también a las asociaciones que habéis difundido el webinar como pues Sernautos IRFEM Agradeceros a todos vuestra contribución a este webinar y sin más Pablo me callo ya porque puedo estar aquí toda la tarde si no muy bien gracias Maite bueno pasamos a hay un par de preguntas y como queda poco tiempo pues vamos a ir directos al grano con las preguntas una de las preguntas es es el tema que se ha hablado al final habla de impresión 3D impresión funcional aplicaciones si puedes comentar algo más Maite impresión bueno en ese sentido es verdad que estamos trabajando ya con empresas de automoción la verdad es que aquí os voy a poder contar poco porque sí que es un tema confidencial en este momento pero en el tema de aplicaciones en las que estamos trabajando que podríamos además enseñaros es sobre todo en temas de botoneras circuitos todo lo que es la electrónica en el que se calcula primero la compatibilidad que tiene que ver con el sustrato luego cuál es el material o la tinta adecuada para ese para esa impresión que vamos a hacer los los cálculos por ejemplo de qué conductividad puede soportar todo ese tipo de cosas de todas maneras Pablo aquí también conoces bastante los desarrollos si quieres sí sí pues comentar yo no sé si me oye ahora si me oye sino comentar que en este ámbito no es sólo ya por ejemplo en interiores de vehículo pues cada vez hay más cada vez hay más electrónica impresa en bebida que un primer paso sería en bebida y esto ya sería en presa directamente sobre superficies y otra línea que ya no es tanto para automoción pero que es muy interesante es imprimir esa electrónica sobre las fibras de fibra de vidrio o aramida o la fibra que se usa en un composite y también puedes aprovechar el mismo tejido del compuesto como sustrato para imprimir la electrónica entonces esto sí que vemos que es una línea con muchísimo futuro por dos razones por supuesto ya podéis deducir que a la larga si bien al principio va a haber inversiones pero bueno van a ser amortizables reduces el costo reduces procesos quitas un montón de cables y otro tema importante es reducir espacio que es algo que no hemos hablado pero que es algo muy apreciado en el vehículo la erupción del espacio también otra pregunta que estaba aquí publicada está el proyecto creo que era el proyecto Coronat o el proyecto de la el proceso el proyecto Coronat menciona si está en serie todavía todavía no en este momento no está en serie se está trabajando junto con CIE en extender la tecnología a más tipos de coronas por ejemplo una de las coronas que va a tener mucha relevancia en el vehículo eléctrico es la corona no la que habéis visto sino la que tienen los dientes en los laterales porque son coronas que soportan mejor los requerimientos de los nuevos motores entonces en ese sentido estamos trabajando ahora en este momento junto con CIE también en el desarrollo de esas nuevas coronas y todavía no lo están implantando respecto a la forja rotativa lo que sí os podemos decir por ejemplo es que en serie está la fabricación de llantas de aluminio para camiones que son máquinas que están instaladas ya y funcionando 24 horas pero en el caso de la corona todavía esperemos que no tardemos mucho vale otra pregunta más que está aquí que es uniones composite aluminio fatiga a ver qué ensayos o qué fatiga son las que han pasado estas uniones creo que creo que era en el proyecto Camberlink supongo que estaba esto en el a ver las sí en el proyecto de ecobos del Camberlink se han hecho eso la unión del material compuesto con el aluminio mediante adhesivos en film y se han pasado tres tipos de ensayos lo que pasa que esta sí que es los ensayos a los que someten al Camberlink sí que es información confidencial la persona que ha hecho la pregunta sí que se puede poner en contacto con nosotros y se lo transmitimos al cliente para ver hasta dónde podríamos darle la información lo que sí os puedo garantizar es que han superado por encima de las expectativas los ensayos es verdad que cuando pensamos en uniones adhesivas pues hay una falta ¿no? de credibilidad por parte del sector si no va combinada con otra tecnología pero cada vez los adhesivos bueno y no es cada vez hay adhesivos que ya existían por ejemplo en el sector aeronáutico lo que os comentaba de la transversalidad que no se implementaban en el sector automoción por costes pero que en este momento pues también se están adaptando ¿no? a esos sectores con lo cual hay en este momento soluciones en el mercado muy buenas que pueden resolver estos estos problemas vale y luego hay otra pregunta que es sobre el high pressure broadcasting el proyecto este de el oasis aquí pregunta lo que es que esta pregunta no he respondido porque luego al final ya has comentado pero bueno comentaba cuál era el estado pero luego al final ya has dicho que no estaban hechas las pruebas no sé si se puede decir más de la parte de high pressure broadcasting va la pregunta a ver cuál es el estado de cuando habrá resultados si en el high pressure broadcasting en este momento todavía los resultados de la aleación que se ha desarrollado en nanoreforzada como os decía están a nivel de probeta y los recubrimientos lo mismo pero sí que se espera tendría que confirmarlo con mis compañeros pero yo creo que el año que viene supongo que a principios pero tendría que confirmarlo el tener los primeros componentes fabricados en nuestras instalaciones de Irún Muy bien lo vamos a dejar aquí hay dos preguntas más pero nos hemos pasado ya cinco minutos en principio lo dejamos aquí bueno tenéis nuestro contacto no queremos alargar mucho más son las cinco y cinco ya espero que haya sido interesante el webinar para todos espero que os haya ayudado a entender un poquito más los avances y lo que estamos haciendo en este ámbito de estructuras multimaterial y bueno ahí tenéis los contactos de Maite y mío y daros las gracias a todos por asistir a este webinar un saludo a todos comentaros también eso que podéis encontrar el vídeo en nuestro canal de YouTube pues probablemente la próxima semana estará ya disponible para todos también muchas gracias no sé si ahora Maite sí ahora ah perdón quería deciros eso que el vídeo correspondiente al webinar estará disponible la semana que viene en nuestro canal de YouTube para todos vosotros muchas gracias a todos por vuestra asistencia a todos y Gracias por ver el video.